Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que vamos a hablar el día de hoy de cuatro noticias que comienzan la mañana de hoy, cuatro noticias que son serias y son graves y que afectan todos los sectores, tanto a los venezolanos como a los chavistas, maduristas y a todos los que vivimos en nuestro país llamado Venezuela el día de hoy antes de empezar quiero hacerte una pregunta y es la siguiente ¿Qué opinión tienes sobre el presidente Joe Biden y sobre sus relaciones con Venezuela y con Nicolás Maduro? Quiero que me dejes tu comentario, ¿qué opinión te merece a ti el presidente de los Estados Unidos Joe Biden? ¿Lo has visto débil, un mamotreco, un bufón? ¿Cómo consideras tú que se ha comportado en la política estadounidense, en la política de seguridad global con el tema de Venezuela? Detén un momento el video y deja tu comentario Bien, vamos a comenzar ahora sí con la noticia del momento y tiene que ver específicamente con la situación del abandono que nos ha hecho Estados Unidos a los venezolanos, a los haitianos, nicaragüenses y cubanos y es que el gobierno de Estados Unidos ha decidido a última hora no permitir que las personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que llegaron al país con el programa conocido como el Paroleo Humanitario puedan extender el beneficio migratorio por más de dos años así lo informó a la agencia internacional de noticias EFE una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional más de medio millón de personas de estas cuatro nacionalidades entraron al país norteamericano bajo ese programa que comenzó en octubre del 2022 para los venezolanos y que luego se extendió a las otras tres nacionalidades en febrero del 2023 la decisión anunciada a menos de un mes de las elecciones del 5 de noviembre llega en el medio de una lluvia de críticas sobre el programa por parte de los republicanos y de su candidato a la presidencia, el titán del norte, Donald Trump quien aseguró además que de ser elegido también acabaría con este beneficio esto dado a las olas de inseguridad que han generado el tren de Aragua y grupos delictivos de venezolanos y de gente de otras nacionalidades también el Paroleo o Parol como se le pronuncia para el que se necesita tener un patrocinador en Estados Unidos otorga a los beneficiarios un permiso para entrar y trabajar legalmente en el país por un periodo de dos años el término de este plazo a las personas en este programa que no hayan aplicado a otro beneficio migratorio deberían salir de los Estados Unidos y serán colocadas en procedimientos de deportación así lo explicó la portavoz de DHS Nare Kedrlat el gobierno de Joe Biden lanzó este programa como parte de su estrategia para frenar la migración hacia los Estados Unidos a la vez que comenzó a imponer restricciones al asilo en la frontera con México unos 110.000 cubanos 210.000 haitianos 93.000 caragüenses y 117.000 venezolanos han entrado a los Estados Unidos bajo el apoyo de este programa según los últimos datos reportados por la DHS las personas de Venezuela y Haití que hayan llegado al país con parole antes de julio del 2023 y de junio del 2024 respectivamente tienen la posibilidad de solicitar un beneficio llamado estatus de protección temporal bien esta noticia se la doy de primero precisamente para aquellas personas que están pensando en abandonar el país para que sepan que no la van a tener fácil no va a ser fácil vivir en los Estados Unidos si están buscando como meta los Estados Unidos yo les insisto una y otra vez no caigan en eso porque van a perder el tiempo se van a encontrar con situaciones difíciles recuerden que Panamá ha prometido cerrar el acceso a Panamá por el Darién y todo esto va a traer una serie de complicaciones así que es mi recomendación que si usted va a buscar otro país planifíquelo bien pero no piense en los Estados Unidos porque como les he dicho antes la mala fama de algunos venezolanos han hecho que nos tengan idea y precisamente no cierren puertas que ya estaban abiertas con el parol el parol humanitario algunas personas que ya tienen el parol se sienten que ya están en la gloria y que no tienen que hacer ningún trámite tienen dos años desde el momento de la aprobación del parol para que gestionen otra manera de conseguir ser absorbidos respaldados apadrinados por alguna empresa norteamericana para que puedan mantener su estatus y que lo hagan de la manera correcta de ocurrirsele otra vía lamentablemente pues las cosas no le saldrán bien a nadie así que esa es mi advertencia vamos con la segunda noticia y tiene que ver precisamente con una madre que está preocupada por las torturas y tratos crueles de sus hijos de su hijo allí en la cárcel a ella le quitaron su hijo en barquisimeto presten atención a las declaraciones duras de esta madre la señora Mireya que habla con el canal NTN24 y se lo dice bien claro presten atención quiero presentarles conversar con Mireya González ella es madre de un joven detenido por la dictadura un joven que hoy está atrás de las rejas en una cárcel venezolana señora Mireya gracias por conectarse con nosotros sé que ha sido un arduo trabajo para poder tenerla que está usted al interior del estado Lara pero de verdad quiero agradecer el que quiera compartir con nosotros parte de la historia de ese hijo detenido el 6 de agosto si no recuerdo mal ¿cierto? sí ¿qué pasó con su hijo señora Mireya a partir de esa fecha? bueno a mi hijo lo sacaron a las 9 de la mañana de la casa de su papá se lo llevaron para Santa Rosa en Santa Rosa me le metieron corriente me lo golpearon lo trajeron a la comunidad para que él dijera dónde estaban otras personas y como él no sabía pues lo golpearon fuerte de Santa Rosa me pidieron 700 dólares para darme de la libertad donde no tenía lo sacamos a las 11 de la noche cuando llegué con los 700 dólares me dijeron que era para quitarle 25 que era para quitarle cargos porque se tenía 25 cargos me lo llevaron a tribunales me lo dejaron y que por 45 días lo trasladaron para Patepalo ahí lo veía ahí sabía de él le podía llevar comida y el día 25 a las 3 y media de la mañana lo trasladaron para Tocuyito de ahí no sabían nada de él no teníamos contacto con él hasta el día de miércoles de esta semana que me permitieron verlo pero mi hijo está destrozado mi hijo está en un estado de salud deplorable mi hijo tiene una enfermedad que necesita tratamiento y no consigo necesito ayuda para que un médico vaya al penal fuera de ese un médico fuera de ese penal y me lo vea y me dé un informe médico para poderle conseguir el tratamiento y tiene la autoestima por suelo mi niño no es el niño alegre el niño juguetón el niño de mamá que se jugaba con mamá mi hijo está comiendo comida con gusanos les están dando agua de tanques contaminados mi hijo me dijo pues mami no aguanto mami no aguanto más mami perdóname perdóname porque tú estás pasando por esto bien como lo escucharon la señora Mireya dice que su hijo lo sacaron de la casa de su papá se lo llevaron para Santa Rosa donde le metieron corriente lo trajeron a la comunidad para que dijera que estaban otras personas y como no sabía o como no quiso delatar a nadie lo golpearon a mansalva y ella González es madre de un joven detenido por el régimen de maduro en medio de las protestas de las elecciones presidenciales fraudulentas que se han convertido en un golpe de estado a la nación después de reclamar el derecho de todos los venezolanos de elecciones libres y de tener resultados reales así el régimen la torturó inclusive le pidieron 700 dólares a esta señora para poder liberarle a su hijo este tipo de testimonio se ve en todas partes del país personas allegadas también me han dicho en casos de jóvenes que han estado detenidos que les han pedido 5 mil dólares para dejarlos salir sin ninguna mancha en el expediente 2 mil dólares y los dejan salir con la mancha en el expediente pero los dejan salir después de una semana mil dólares y los dejan salir después de un mes bueno este tipo de vagabunderías es lo que está pasando en Venezuela y nos preguntamos todavía qué pasa con el señor Karim Ham necesitamos una decisión del tribunal que mande encarcelar a Maduro para ver cómo se menea el chocolate yo creo que el chocolate es claro y espeso y en esta ocasión se está poniendo muy oscuro y yo creo que los venezolanos pueden reaccionar cosa que conmigo a mí lo hablo personalmente que a mí me duele como padre son mis hijos y quien se mete con mis hijos que se olvide de qué tan cristiano no soy eso sí lo digo y lo se los sostengo a quien sea bien vamos con la noticia más completa de las declaraciones de nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia el día de ayer quien dijo lo siguiente presten atención yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión el presidente Maduro adelantó la Navidad al primero de octubre no sería raro que pueda yo adelantar mi regreso también la salida mía yo la he narrado en diversas oportunidades yo estuve por más de 30 días en la embajada del reino de los países bajos luego estuve tres días en la embajada del reino de España el gobierno de España me facilitó transporte para venir a Madrid y desde el 28 de septiembre estoy aquí y formalmente solicitando asilo del gobierno bien allí como lo escucharon nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia no descartó este viernes que puedan adelantar su regreso a Venezuela no lo descartó él dijo que él va a estar aquí para el día de enero pero que pudiera llegar antes porque si Maduro adelantó la Navidad no sería raro que él también pudiera adelantar su regreso eso obviamente esas palabras le dan al régimen en una patada testicular como la llamo yo lo dijo en una rueda de prensa ofrecida en Montevideo así mismo acotó que va a regresar lo más pronto posible cuando se restaure la democracia el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro a que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se acredite ese día bueno yo tomo las palabras de Anthony Blenkin que dijo que iban a ser respetar la voluntad de los 12 millones de venezolanos de los más de los 12 millones de venezolanos que votaron nuestro presidente electo también aprovechó la oportunidad para desmentir la intervención del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en su salida del país él dijo yo no hablé con él he narrado en diferentes ocasiones lo que ocurrió estuve más de 30 días en la embajada de Países Bajos y otros 30 días en la embajada de España que me facilitó el transporte para llegar a Madrid y desde el 28 de septiembre estoy aquí solicitando formalmente el asilo también quiso destacar él y Juan Guaidó que son personajes distintos a Guaidó lo designó la asamblea nacional yo tuve el respaldo de cerca de 8 millones de venezolanos son dos situaciones distintas algo que yo lo he repetido una y otra vez para los que quieren pensar que Ley Guaidó 2.0 no no se equivoquen están MFP es decir meando fuera del pote más temprano nuestro presidente Mundo González le pidió a la comunidad internacional mantener la presión sobre Venezuela a dos meses de las elecciones del 28 de julio considero llegada llegada la hora de solicitarles a ustedes con más empeño que nunca lo mucho que esta España libre plural democrática y plenamente integrada la comunidad europea pueda hacer junto a la presión combinada de la comunidad internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer y respetar plenamente la soberanía popular expresada el 28 de julio indicó nuestro presidente asimismo expresó durante una ponencia en el foro La Toja el vínculo atlántico que su salida de Venezuela es solo temporal así que no se hagan ilusiones Nicolás Diosdado Jorge Monachita no se hagan ilusiones nuestro presidente va a regresar a Venezuela y cuando eso ocurra donde se van a esconder ustedes es lo que yo pregunto donde se van a meter nos vamos con la última noticia y esta última noticia tiene que ver con la entrevista que le hizo el periodista Enler García al embajador Washington Atala embajador de Uruguay ante la OEA y donde tocaban el tema de las sanciones presten atención mi pregunta iba en ese sentido embajador porque sabemos que Estados Unidos es el que tiene mayor peso para generar presión sobre el régimen venezolano mucha gente dice bueno pero es que ya estamos cansados de tantos de tantos comunicados usted lo ha dicho lo dijo el propio secretario Anthony Blinken la semana pasada ya es hora de actuar como actúan los países más allá en Estados Unidos que si las sanciones a individualidades como actúan otros países que mecanismo de presión puede tener porque la gente ya está esperando ya acciones embajador los venezolanos esperaron acciones yo lo tengo claro digo lo tengo claro y creo que uno tiene que partir de ciertas hipótesis yo le doy la mía la mía es simple y usted tiene ahí una élite un grupo que domina Venezuela del punto de vista político del punto de vista social y del punto de vista económico esa élite que domina del punto de vista económico es muy claro que ellos y buena parte de los que los rodean tienen una serie de recursos que es muy probable que hayan sido obtenidos ilícitamente me explico que son recursos que han sido obtenidos ilícitamente donde están depositados esos recursos ilícitos de buena parte de esa gente seguramente no todos en Venezuela seguramente buena parte está en el exterior bueno lo que me parece es que hay que mirar el tránsito y el tránsito de ese dinero y si uno sabe que el señor Manuel Washington Abdala es un un ciudadano que ha actuado de manera ilícita y que ha obtenido recursos ilícitos el sistema bancario internacional y el sistema bancario norteamericano en eso es muy exigente a ver no nos hagamos los tontos y los distraídos claro si yo estamos en Estados Unidos abrir una cuenta acá no es moquito de pavo es una cosa compleja usted la tiene que tiene que explicar cómo y por qué abre la cuenta de dónde están los recursos y si mañana quiere enviar algún recurso a algún otro alguien le pregunta hay todo un tránsito y todo eso me parece que es realmente importante aplicarlo porque con toda esa información usted eventualmente puede aplicar algún tipo de sanciones y cuál sería la sanción y yo diría trancar esos dineros ¿no? pues son dineros mal habidos en el mundo hemos avanzado en el GAFI hemos avanzado en el lavado de activos hemos avanzado en la lucha contra el narcotráfico y de esto no hablamos en Venezuela pregunto digo de todo ese dinero que está en el mundo circulando de negocios de PDVSA que buena parte de ellos han tenido un componente de irregularidad descomunal ¿de eso no hablamos en el mundo? ¿no será que ese es un tema que a la dictadura le pesa y le pesa pesado y le complica la vida? pregunto ¿cuántas personas hay en Venezuela que están vinculadas a negocios no santos? no son 5 ni 10 es probable que haya centenares de personas bueno ¿no tienen los que trabajan en esta área las listas especializadas de esas personas? ¿no se pueden trancar esas cuentas? pregunto digo son solo preguntas que me hago en voz alta que me parece que son elementales si usted el día que le toca el bolsillo a la gente y que le bloquea los accesos inclusive a ver convengamos también que todos estos que están actuando de manera ilícita no en santa es muy probable que también imaginen destinos en algún momento de sus vidas porque yo no los veo siempre viviendo en Venezuela me hago la película que más de uno de ellos andan por aquí por Miami por Nueva York bueno digo pero no pero cómo es que suceden ese tipo de cosas cómo es que pasan y pasan alegremente a la vista de todos nosotros y todos nosotros seres mortales comunes y corrientes trabajadores comunes y corrientes tenemos que vernos a los tipos en una vida ostentosa de riqueza con dineros mal habidos me parece que allí hay un punto ahí hay un punto centralísimo me parece bien allí el embajador es claro directo conciso en el sentido y tiene toda la razón de que cuando tú empiezas a apretar el engranaje entre las personas de menos estatus que están involucrados al régimen y con el régimen ellos empiezan a abrir la boca por eso él habla de las sanciones bancarias es decir un personaje que se metió en PDVS y se ganó un millón de dólares se robó un millón de dólares le bloquean la cuenta a esa persona y quiere recuperar la plata y le dicen cuénteme quiénes son todos los que armaron esa estructura de corrupción esa persona va a cantar como el pajarito solito lo que serviría para ampliar las sanciones bien entonces no se le libera un millón se le libera una parte para que valga el canto pero la chorrera de personas o el grupo de personas que lo acompañaron en esa corruptela quedan precisamente allí al margen del gobierno quedan allí a instancia del gobierno para que el gobierno siga sancionando donde más les duele donde les duele a ellos a ellos les duele la familia y les duele los reales recuerden lo que hizo Cilia Flores y Maduro por sacar a los sobrinos y por quitar las sanciones también económicas a Erick Malpica Flores el que fue vicepresidente y que fue también tesorero de la nación otro que desfalcó nuestro país bueno esa es la realidad señores y señores estas son las noticias del día de hoy dime qué piensas al respecto cuál te llamó más la atención déjame tu comentario si no quieres perderte ninguna de mis noticias te recuerdo que me sigas en mi canal de whatsapp enlace en la descripción o en la pestaña de novedades como filósofo 777 en telegram como filósofo 777 y en instagram como filósofo 777 usa un abrazo rompecostillas hasta la próxima